Siento que el Uruguay entero tiene una deuda enorme con el norte, derivada de concentrar una cantidad de cosas en el sur y en Montevideo que no llegan aquí. Una deuda que la tiene la salud, porque al norte del Río Negro no hay IMAES, no hay instituciones médicas de alta especialización, y algunos dirán, ¿qué será eso? Y un IMAI es el que le da la oportunidad a alguien cuando tiene un accidente o un infarto de recuperarse. Llegó el momento de ser eficiente, de mirar a todo el país y de mirar al norte. Este norte que tiene unas oportunidades enormes, y pagarle también al norte la deuda en la educación, terminar con ese desarraigo que significa para cualquier joven de aquí de Rivera o de donde sea que quiere estudiar una carrera universitaria, de tener que dejar a su familia, desarraigarse, ir a Montevideo y esperar que le manden la vianda una vez por semana. Y si nos queremos enamorar de la vida, como dice el presidente, lo primero que tenemos que hacernos es enamorarnos de la juventud y cuidarla, y darle educación, y combatir la droga, y darle salud, y trabajar todos para que todos tengan la misma oportunidad.